La mamografía es la radiografía de la glándula mamaria que se obtiene a través de un aparato especialmente dedicado que se llama mamógrafo. La radiación para obtenerla es muy baja, no hay que tener de temor a ello y nos permite diagnosticar las enfermedades de la mama en la mayoría de los casos, especialmente en estados no palpables, subclínicos lo llamamos, cuando tenemos las mejores chances de tratamiento y curación. Debe realizarse por primera vez a partir de los 35 años y en forma anual a partir de los 40. En algunos casos especiales en que haya clientes familiares puede llegar a ser necesario comenzar a hacerla antes. En el Hospital Británico contamos con mamografía digital que nos brinda excelentes imágenes. ¡Gracias!